No renunciaré a esa paz que tú me das día tras día A cambiar mis penas por tus alegrías y ese amor que tú me das con garantía No renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana A vivir constantemente enamorado, a soñar juntos los dos de madrugada No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré a la luz que tú me das si estoy a oscuras A saber que esto es amor y no aventura A encontrar limpio el camino de la duda No renunciaré, yo sin ti sería un barco a la deriva Uno más de los que van por ahí perdidos Y sin ti sentido no tendría mi vida No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Linda muñequita que algún día crecerás Y emociones a mi vida tú le darás Me alegrarás y me amarás Y me dirás, te quiero Natalia es tu nombre, todo eres de mí Pequeño capullito de Aleli Tu linda mirada, como dos luceros Me abrazas y me dices, te quiero ¡Te quiero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te quiero Natalia es tu nombre, todo eres de mí Pequeño capullito de Aleli Tu linda mirada, como dos luceros Me abrazas y me dices, te quiero Pequeño capullito de Aleli Natalia es tu nombre, todo eres de mí Pequeño capullito de Aleli Tu linda mirada, como dos luceros Me abrazas y me abrazas y me dices, te quiero Pequeño capullito de Aleli Al preso número nueve, ya lo van a confesar Estás rezando en la celda, con el cura del penal Porque antes de amanecer, porque antes de amanecer, la vida le han de quitar Porque mató a su mujer, porque mató a su mujer y a un amigo es leal Y dice así, al confesor Los maté, sí señor Y si vuelvo a nacer, yo los vuelvo a matar Padre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo, el ser supremo me ha de juzgar Voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas a guía El preso número nueve, era un hombre muy cabal Iba a la noche del duelo, muy contento a su jatal Pero al mirar a su amor, en brazos de su rival Sintió en su pecho un dolor, y no se pudo aguantar Al sonar el clarín Se formó el pelotón, y rumbo al paletón Se oyó al preso, decir Padre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo, el ser supremo me ha de juzgar Voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas a guía Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ayer se fue, la mujer que yo no imaginé Que un día después, me hiciera tanta falta tener Si hoy fuera ayer, por Dios que no la dejo partir Si hoy fuera ayer, le ruego, le suplico, le imploro, amor no te va Cuando vendrás, es todo lo que puedo pensar Cuando vendrás, es todo lo que puedo decir Pero es tarde ya, hacer que ella vuelva así a mí Vine a saber que la amaba, cuando la perdí ¡Gracias! Cuando vendrás, es todo lo que puedo pensar Cuando vendrás, es todo lo que puedo decir Pero es tarde ya, hacer que ella vuelva así a mí Vine a saber que la amaba, cuando la perdí Ayer yo visité, la cárcel de Zinzín Y en una de sus celdas solitarias Un hombre se encontraba arrodillando al Redentor Piedad, piedad de mí, mi gran señor Mas cuando me miró, a mí se abalanzó Y con voz temblorosa y recortada Escucha triste hermano, esta horrible confesión Aquí yo condenado a muerte estoy Yo tuve que matar a un ser que quise amar Y aunque aún estando muerta, yo la quiero Al verla con su amante a los dos, los maté Por culpa de ese infame moriré Minutos nada más, me quedan guía pa' respirar La silla lista está, la cámara también A mi pobre viejita, que desesperada está Entréguela este recuerdo de mí Yo tuve que matar a un ser que quise amar Y aunque aún estando muerta, yo la quiero Al verla con su amante a los dos, los maté Por culpa de ese infame moriré Minutos nada más, me quedan guía Pa' respirar, la silla lista está La cámara también, a mi pobre viejita Que desesperada está Entréguela este recuerdo de mí Yo tuve que matar a un ser que quise amar Y aunque aún estando muerta, yo la quiero Al verla con su amante a los dos, los maté Por culpa de ese infame moriré Por culpa de ese infame moriré Escribiendo tu vida y mi amor Y la mía en un sucio papel de la calle Recordando cuánto te quería Maldiciendo tu acción tan cobarde Recordando yo cuánto te amaba Y en la forma en que tú me pagaste De coraje y de coraje y pensaba Y pensaba en qué forma matarte Pero vi que no vale la pena De mantenerme las manos contigo Yo te quise y de coraje y pensaba Yo te quise y te quiero a la buena Y del cielo vendrá tu castigo Pero al darme cuenta de todo Con la fe y la esperanza perdida El papel lo arrojé por el lodo Y con él desellí tu mentira Pero vi que no vale la pena De mantenerme las manos contigo Yo te quise y de coraje y pensaba Yo te quise y te quiero a la buena El papel lo arrojé por el lodo Y con él desellí tu mentira Mátame con tus ojos traicionera Con tus ojos que son como puñales Juega con mi ilusión y con mis penas Juega con mis angustias y mis males Párteme el corazón en mil pedazos Engáñame en la forma en que tú quieras Pero no te me vayas de la vida Quédate entre mis brazos Traicionera Traicionera Mentirosa Como gozas cuando me haces padecer Engañosa Retrechera No te vayas ni me quites tu querer Como me gusta estar entre tus brazos Y hasta me fascinan tus mentiras No me importa que juegues con mis sueños Porque yo te entregué toda mi vida Ni me importa que tú me martirices Yo he de adorarte Yo he de adorarte siempre Hasta que muera Pero no Que me vayas de la vida Quédate entre mis brazos Traicionera Traicionera Mentirosa Mentirosa Como gozas cuando me haces padecer Engañosa Retrechera No te vayas ni me quites tu querer Que tal mi amor Que sorpresa la de encontrarte Como te va Hace tiempo que deseaba hablarte Para saber algo de ti Y sin querer estás aquí Ven junto a mí Ven junto a mí Ven 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 aquí Cierra los ojos Y juntitos Recordemos Aquellos días Que feliz Año pasado Cuando tocábamos el cielo Con las manos Tu enamorada Yo enamorado Cuando tu cuerpo Con mi amor Se alimentaba Cuando el invierno Era nuestra primavera Cuando reías Cuando reías Y también cuando llorabas Como me amabas Como te amaba Como te amaba Quiero saber Quiero saber Algo de ti Y sin querer Estás aquí Ven junto a mí Ven junto a mí Ven Aquí Qué tal mi amor Qué sorpresa la de encontrarte Cómo te amaba Cómo te va Hace tiempo Que deseaba hablarte Para saber Algo de ti Y sin querer Estás aquí Estás aquí Ven junto a mí Ven junto a mí Ven Aquí Cierra los ojos Y juntitos Recordemos Aquellos días Que feliz Año pasado Cuando tocábamos El cielo Con las manos Tu enamorada Yo enamorado Cuando tu cuerpo Con mi amor Se alimentaba Cuando el invierno Era nuestra primavera Cuando reías Y también Cuando llorabas Como me amabas Como te amaba Cierra los ojos Y juntitos Recordemos Aquellos días Qué feliz Año pasado Cuando tocábamos El cielo Con las manos Tu enamorada Yo enamorado Cuando tu cuerpo Con mi amor Se alimentaba Cuando el invierno Era nuestra primavera Cuando reías Y también Cuando llorabas Cómo me amabas Cómo te amabas Cierra los ojos Y juntitos Recordemos Aquellos días Qué feliz Año pasado Cuando tocábamos El cielo Con las manos Tu enamorada Hoy día Tocábamos No Hora Cochal El cielo Tocabamos